Desde muy pequeña, Suidi Garrido comenzó un camino dentro de las artes, y a sus 20 años creó su propia compañía, con la que ha presentado espectáculos por varios países del mundo. Siente que el baile es parte de su vida desde siempre. Pero desde pequeñita yo lo que quería era estar bailando todo el tiempo, pero de joven para mí era un juego, era como lo que me gustaba hacer, lo que más me divertía. Si tú me ponías a escoger entre bailar o jugar con una muñeca, yo prefería bailar. Bailaste muy bien, ¿cómo te llamas? Siudi. Siudi, ¿cuántos años tienes? Seis. Seis añitos. Uno de sus grandes apoyos ha sido su madre, quien la incorporó en la compañía desde muy joven. Entré en la compañía de mi mamá como suplente, empecé a dar clases en la escuela a grupos de niñas pequeñas. Pero una decisión estaba por tomarse, ya que sintió que su país natal no era suficiente para cumplir sus objetivos. Y a los 16 años deja su casa para comenzar una nueva aventura. Quería tener un mejor nivel, alcanzar un nivel más alto, empecé a tener como referencias los mejores exponentes que habían en aquel momento en España. Y yo decía, yo quiero llegar a ser como ellos, yo quiero lograr alcanzar ese nivel. Y fue cuando entonces tomé la decisión de irme a vivir a España con tan solo 16 años. Y bueno, gracias a Dios mis padres me apoyaron y fue cuando ya me dediqué profesionalmente al flamenco. El enamoramiento con el flamenco no la atribuye a vivir en España, ya que siente que éste siempre estuvo en su ser. No, siempre digo que el flamenco te atrapa, él lo hace todo. Y yo pienso que desde muy pequeñita tuve la suerte de conocerlo, de vivirlo. En su carrera ha vivido momentos emocionantes. Pero nada se compara cuando en la ciudad de Nueva York y con su compañía tuvieron su espectáculo Off Broadway por tres meses y con gran éxito. Los momentos que dije no puedo creer que estoy acá fue cuando tuvimos la oportunidad de colocar nuestro espectáculo en Nueva York. Esto marcó un antes y después en su carrera. Me hizo creer y me hizo ratificar que todos los esfuerzos de pequeña han valido la pena y que había que seguir, que hay que seguir adelante porque queda todavía mucho camino por recorrer. Su fama ha llegado tan lejos que hasta el mismo rey de la bachata, Romeo Santos, la invitó a bailar en uno de sus shows en el Madison Square Garden frente a miles de personas. Que apenas empecé el taco nuevo empezó ese rugido de aplausos, es algo realmente impresionante. Yo creo que cada experiencia trae un crecimiento. Una de sus metas es seguir llevando el nombre de su país muy en alto. Y entre sus sueños está Nueva York, Las Vegas, una película, pero sobre todo larga vida en el escenario. Y simplemente seguir con mi trabajo. Para mí cada momento en el escenario es, este, larga vida en el escenario creo que sería uno de mis sueños más grandes.